¡Suscríbete al canal! Deberán probarlo ante la descarga de hoy Debe haber, hay un vehículo ahí en juego Que no puede transmitir la titularidad Es decir, de quién es, obviamente dice No, yo no lo vendí, lo compré, buena fe, mala fe Y ahí está él con la situación Supongamos que él actúa de buena fe, ¿es grave para él? Si actúa de buena fe, tiene la posibilidad de Zafar de la causa penal, exactamente Y si actúa de mala fe, supongamos que él quiso Estafar a Pulano Lo van a procesar, ir a un cuisional y público Le pueden dar de uno a seis años de prisión ¿Por qué se ríe? Pensé que se ría de que la pena era corta No, ahora, pues llame la atención ¡Vamos, para! ¡A la comisarín!